Saludos y sean bienvenidos a esta edición de Noticias Cádiz en este martes 30 de agosto de 2022. El Ayuntamiento acogerá en los próximos días un pleno extraordinario para formalizar la adjudicación del servicio de limpieza a la empresa Valoriza. Sigue adelante la renovación del contrato tras el rechazo al recurso planteado por Cointer ante el Tribunal de Recursos Contractuales de Diputación. El Ayuntamiento de Cádiz ha informado sobre la no admisión a trámite por parte del Tribunal de Recursos Contractuales de la Diputación del recurso presentado por la empresa Cointer el pasado 23 de junio a la adjudicación de Valoriza del nuevo contrato de limpieza viaria y recogida de residuos. Un proceso del que fue excluida Cointer por la inviabilidad económica de su propuesta. De esta forma se pueden retomar los trámites para la renovación de este servicio en la ciudad, con la convocatoria en los próximos días de un pleno extraordinario para la formalización de la adjudicación a Valoriza que ha anunciado el Gobierno Municipal. El alcalde José María González ha mostrado su satisfacción por esta decisión del Tribunal de la Diputación, señalando que autoriza la culminación de un largo proceso de licitación que ha tenido a Cádiz atenazada, requiriendo el sobreesfuerzo del Ayuntamiento y la actual empresa concesionaria. Bueno, parece que por fin termina el calvario al que ha sometido la ciudad de Cádiz por el proceso de licitación de la concesión del servicio de limpieza y de residuos sólidos urbanos de la ciudad de Cádiz, que ha tenido a la ciudad atenazada y que ha requerido de un sobreesfuerzo del Ayuntamiento y de la actual empresa concesionaria. En los próximos días realizaremos un pleno extraordinario para otorgar de forma definitiva la concesión a la empresa Valoriza y nosotros, bueno, pues montamos nuestra satisfacción porque al final, bueno, pues la ciudad de Cádiz pueda tener un servicio de limpieza actualizado, un servicio de limpieza a la altura de sus necesidades, un servicio de limpieza como Cádiz se merece. La resolución del Tribunal de Recursos Contractuales que atiende las cuestiones relativas a las contrataciones públicas es definitiva y contra la misma solo cabe la interposición de recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en un plazo de dos meses. Recordar que tras la renuncia de Acciona, empresa que presentaba la oferta valorada en segundo lugar tras Cointer, el pleno celebrado el pasado 24 de junio aprobó requerir la documentación previa a la adjudicación a Valoriza por ser la siguiente clasificada en el procedimiento público. Los cambios normativos de costas no impiden que los chiringuitos puedan establecerse todo el año. Según ha precisado desde el organismo ministerial, las modificaciones aluden al tipo de construcción desmontable de estos establecimientos, sino a la temporalidad de las concesiones que establecen los ayuntamientos. Las modificaciones aprobadas en el Reglamento General de Costas no prohíben la instalación de chiringuitos durante todo el año. Al hilo de la polémica suscitada en las últimas horas sobre la instalación fija de estos establecimientos en las playas, desde Demarcación de Costas han precisado que los cambios no aluden a la temporalidad, sino al aspecto constructivo de los chiringuitos que deben contar con elementos desmontables y no de obra. Dejar claro que cuando se habla en la nueva modificación del reglamento de que se eludirán las instalaciones fijas en las playas, no se refiere a fijas en el tiempo, se refiere a fijas por sus características físicas constructivas. Es decir, lo que pretende el reglamento es evitar que se hagan en las playas construcciones con hormigón, con ladrillos que supongan una ocupación permanente, permanente desde el punto de vista físico, no desde el punto de vista temporal en el año. Es decir, lo que busca el reglamento es que las instalaciones sean siempre desmontables, lo que no significa que haya que desmontarlas todos los años. Y todo ello con un objetivo muy claro. Para evitar construcciones que luego al final permanecen durante décadas y décadas ocupando la playa. Sean cosas que, llegado el fin de la concesión, se puedan retirar con facilidad. ¿Y si los ayuntamientos quieren establecer, por ejemplo, una temporalidad concreta en el establecimiento de chiringuitos? Claro, claro que pueden. Y entraría dentro de las competencias que tienen los ayuntamientos. Es decir, la ley de costas y el reglamento establecen un marco normativo en el cual debemos movernos. Debe garantizarse que realmente están ahí para hacer un servicio público, que no son alcanzados por los temporales, que no suponen una alteración física de la dinámica litoral de la playa. Pero si cumple esos requisitos, cualquier ayuntamiento puede regular esto. Porque toda la competencia en uso de las playas, para ordenarlas, son los ayuntamientos los que lo ordenan. En el caso concreto de la capital, el jefe de demarcación de costas aclara además la potestad que tiene el ayuntamiento para regular estas concesiones al ser el titular. En el caso de Cádiz, la titularidad de los chiringuitos son del ayuntamiento de Cádiz. Y luego lo explotan a través de terceros. Con lo cual, aparte de que pueden regularlo, es que son ellos los titulares. Ellos pueden hacer con su concesión lo que quieran relativamente. Si ellos solo lo quieren tener durante determinados meses, poder, pueden. Por último, Patricio Pouyet ha manifestado que más allá de actualizaciones, precisiones y adaptaciones, por ejemplo, a la ley del cambio climático, los cambios introducidos en el reglamento de costas apenas tendrán una incidencia considerable en el litoral gaditano. Mercedes Colombo, nueva delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía. El consejero de Presidencia, Antonio Sán, ha confirmado el nombramiento de la que es actualmente delegada en funciones. También se ha anunciado que serán 10 de las delegaciones provincial y no 13 como las consejerías. Mercedes Colombo será la nueva delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía. Así lo ha anunciado Antonio Sán, consejero de la Presidencia, tras su aprobación por el Consejo de Gobierno. Colombo es actualmente delegada en funciones tras la dimisión de Ana Mestre debido a su candidatura como número uno en las elecciones autonómicas pasadas. En la anterior legislatura, Mercedes Colombo ocupó el puesto de delegada de Fomento y Cultura y Patrimonio Histórico. Además, fue teniente de alcaldesa en el Ayuntamiento de Cádiz durante varios años y vicepresidenta de la Diputación en la presidencia de José Loaiza. El Consejo de Gobierno también ha aprobado la organización de la Administración Periférica que contará con 10 delegaciones territoriales y no con 13 como son las consejerías. Se fusionan Educación y Universidad y Empleo e Industria. Y la próxima puesta en marcha del tranvía Chiclana, Cádiz, da un paso más. El Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado esta mañana el contrato de explotación del tranvía por un montante cercano a los 56 millones de euros. Servicio que va a explotar Renfe y en ese expediente pues hemos aprobado hoy el gasto de 55,8 millones de euros, que es lo que nos va a costar a todos ese contrato con una vigencia de 10 años para poner en servicio el tranvía. Y también el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado este martes el proyecto de ley de policías locales. El texto normativo de la luz bajo el consenso entre todas las partes implicadas tras el diálogo mantenido va a beneficiar a los casi 12.000 policías locales en Andalucía y a los 786 municipios de la comunidad. El consejero de la Presidencia Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, lo pronunciaba antes de su aprobación, destacándola como una de las prioridades del Gobierno de Juanma Moreno. Les hablo de la ley más avanzada y moderna de España en materia de policías locales. Una ley que viene a cubrir muchos vacíos y déficit de una regulación que ya tiene 20 años de edad. Les hablo de una ley que va a beneficiar a prácticamente 12.000 policías locales con los que contamos en Andalucía en los diferentes municipios y que, reitero, es una de las leyes más avanzadas y modernas de las que existan en España. Y el Partido Socialista de Cádiz acusa al Gobierno de la Junta de inventar excusas para paralizar el desarrollo de la Ciudad de la Justicia. Su portavoz municipal, Oscar Torres, ha denunciado que el nuevo consejero del Ramo cuestiona ahora el proyecto, aduciendo que el equipamiento previsto resulta insuficiente. Para el dirigente socialista es un sinsentido que el diseño y la viabilidad de la Ciudad de la Justicia planteada haya dejado de ser lo justo después de las elecciones autonómicas. Por ello, exige al Partido Popular de Cádiz que defina su postura y defensa del proyecto frente a esta nueva humillación de la Junta con la Ciudad y los gaditanos. Ahora resulta que lo que hace tan solo unos meses en cuanto al espacio y la ubicación de la Ciudad de la Justicia en nuestra ciudad, pues para el Partido Popular, para el Gobierno de Mareno Bonilla, pues ahora ya parece que no vale. Desde el Partido Socialista exigimos al Partido Popular de Cádiz que se manifieste, que diga si realmente está o no está defendiendo los intereses de nuestra ciudad y si realmente se opone a las manifestaciones del nuevo consejero de Justicia, que lo que ha venido a decir es que se va a paralizar el proyecto de la Ciudad de la Justicia. Y la provincia registra un nuevo fallecido por COVID. Ya son 1.928 las personas que han perdido la vida desde que comenzara la pandemia. Las hospitalizaciones también han aumentado en esta semana en cuatro personas. Actualmente son 36 pacientes ingresados a los hospitales gaditanos, dos de ellos en cuidados intensivos. La Consejería de Salud y Consuma ha contabilizado 90 nuevos casos positivos por pruebas diagnósticas en la provincia, 1.067 en total en toda la comunidad autónoma. En cuanto a las hospitalizaciones, 255 personas se encuentran confirmadas por COVID y permanecen ingresadas en los hospitales andaluces, de los que 11 se encuentran en la unidad de cuidados intensivos. También la Consejería ha registrado 17 fallecimientos en Andalucía en esta semana. Respecto a la viruela del mono, a fecha de 29 de agosto, en la comunidad autónoma hay 217 casos activos, 18 de ellos en Cádiz. Y a accidente laboral en Cádiz, un obrero ha caído en un andamio en el que trabajaba en una obra de la calle del Casco Histórico José del Toro. El hombre ha sido trasladado al hospital Puerta del Mar y no ha trascendido aún el alcance de sus lesiones. Y los gaditanos han obtenido más de 8.300 abonos gratuitos de Renfe para viajar en trenes de cercanía y media distancia. Se trata de usuarios de la red de cercanías de la provincia. Realizan trayectos entre Cádiz Capital, San Fernando, Puerto Real, el puerto de Santa María y Jerez, además de la conexión media distancia con Sevilla. Los abonos serán válidos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre. Renfe pone a disposición de los consumidores una aplicación que facilita la adquisición de los abonos de cercanías de forma rápida, ágil y sencilla, generando un código QR que se descargará en el teléfono móvil y posteriormente se utilizará en el control de acceso a las estaciones, máquinas de autoventa y taquillas. Es necesario formalizar el viaje antes de su inicio con ambas modalidades de abonos. Para conseguir el abono se debe depositar una fianza de 10 euros en el caso de cercanías y 20 euros para los servicios de media distancia. Los viajeros podrán acceder a la información en la página web oficial de Renfe, donde se explica paso a paso el proceso para obtener el título multiviaje gratuito, así como sus condiciones de utilización. ¿Y cómo actuar ante un accidente en carretera? Proteger, alertar y socorrer a los heridos son los tres pasos fundamentales ante una situación de este tipo. Siempre, claro, manteniendo la calma. Saber cómo actuar correctamente en caso de presenciar un accidente en carretera es crucial, ya que una ayuda efectiva y a tiempo puede propiciar que las consecuencias para la víctima sean las mínimas posibles. Además, se ha de actuar con celeridad, precaución y siempre siguiendo el protocolo PAS. Las primeras actuaciones a realizar serían proteger, alertar y socorrer. En primer lugar, para proteger, lo más importante es hacerlo contigo mismo y con las propias víctimas. Estaciona tu vehículo en un lugar seguro, donde no estorbe ni produzca nuevos accidentes de tráfico. Apaga el vehículo, echa el freno de mano y coloca las luces de emergencia. Antes de salir del vehículo, recuerda ponerte el chaleco reflectante. Coge los triángulos de señalización y señaliza el accidente. Quita las llaves del contacto del coche accidentado y echa el freno de mano siempre que te sea posible. Evita posibles focos de ignición, como por ejemplo fumar cerca del lugar del accidente y nunca modifiques el estado del vehículo ni de las víctimas, a no ser que aquello suponga un peligro para la circulación o para las propias víctimas. El segundo paso será avisar a los servicios de emergencia llamando al 112. Se debe facilitar la información más precisa del lugar del accidente, como la calle, el número, el punto kilométrico, si es una vía de doble sentido, la dirección o cualquier otro detalle que pueda ser de ayuda. El segundo lugar como medio de adoptar, avisar. Es muy importante que al ser el primer testigo, activemos a los servicios de emergencia llamando al teléfono 112 o a teléfonos alternativos como el 062, 091, 092. Y es muy importante dar el aviso de forma correcta y con la máxima información posible del lugar del accidente. El último paso será socorrer, pero hay que ser extremadamente cauto para no agravar cualquier posible lesión. Hay que permanecer cerca intentando tranquilizar a las víctimas y siempre que se tengan conocimientos, practicar primeros auxilios. Y Segunda Aguada pide la apertura del parking subterráneo. La Asociación de Vecinos solicita la apuesta de este servicio tras una década desde su construcción. La Asociación de Vecinos de Segunda Aguada ha pedido la apuesta en servicio del aparcamiento subterráneo de la Plaza Real Hospital de Segunda Aguada. Un estacionamiento de titularidad municipal con ocho plazas para motos y noventa para coches, de las que solo se utilizan tres en propiedad tras una década desde su construcción, según ha recordado el presidente de la asociación, Antonio Peinado. Procasa pudo vender solamente tres plazas de garaje porque salieron bastante caras, a nuestro entender, y luego ya ha pasado a patrimonio del ayuntamiento y el ayuntamiento, según parece, estaba a la espera de que EMASA transmitara toda la documentación necesaria para hacerse cargo de este aparcamiento. EMASA hace un año transmitó toda la documentación necesaria y ahora es cuestión de urbanismo. Antonio Peinado ha señalado que la Asociación de Vecinos ha presentado propuesta para el aprovechamiento de plazas de aparcamiento en el entorno. Entre las opciones planteadas está la habilitación de espacio en el antiguo campo del cura, propiedad del ayuntamiento, junto a la iglesia de los padres paules. Nosotros habíamos presentado un proyecto al ayuntamiento en la avenida del Perú, entre lo que es la iglesia San Vicente Pau y lo que es el Instituto Rafael Alberti. Ahí no hay ningún domicilio social, digamos así, ninguna comunidad, pero sí hay muchos aparcamientos. Entonces pensábamos que reurbanizando esos aparcamientos se podrían ganar espacios. De hecho, se ganaban 15 o 16 espacios para más aparcamiento entre Abriá del Perú y Calle Amiel. Y también hablamos de lo inútil que está el denominado campo del cura, el cual es propiedad del ayuntamiento y no se le está dando, no se está poniendo en valor. El representante vecinal ha insistido en las dificultades de los vecinos para estacionar su vehículo en una zona de la ciudad con muy alta densidad de población y donde también ha afectado, como en el resto de Cádiz, la eliminación de plazas por la aportación del carril bici. Las rutas teatralizadas conquistan al turismo gaditano. La empresa Animarte ha organizado visitas a varios espacios de la ciudad mezclando la historia, el ingenio y el humor de nuestra ciudad. Que es Cádiz sin su picaresca. Esto es lo que intenta transmitir desde hace más de dos décadas Animarte. La empresa de rutas y visitas teatralizadas, más antigua de la capital. Así lo afirma su gerente Javier Benítez, quien destaca el ingenio en sus propuestas turísticas. No sabemos la historia tan en serio, la historia es de todos, nos pertenece a todos y podemos contarla con rigor, pero dándole una chispita también, intentando interpretar como la gente normal, el pueblo, se sentía ante las noticias y los personajes grandes que pasaban por aquí. La empresa cierra esta semana las rutas abiertas durante el verano, que se han centrado en recorridos tematizados por diferentes puntos de la ciudad, así como visitas al Castillo de Santa Catalina, la Fábrica de Salazones, el Teatro Romano o el Museo de las Cortes, donde se encuentra uno de los tesoros de Cádiz, la maqueta de la ciudad. La visita al Museo de las Cortes se centra en la maqueta del XVIII y también en el proceso de la Guerra de la Independencia, cómo se vive en Cádiz en relación a la maqueta, precisamente, el uso militar con el que fue creada, cómo se vive el asedio y cómo se termina firmando y promulgando la constitución en el edificio de aquí al lado. Benítez califica como muy buena la acogida del público esta temporada estival. Mucha prisa en la gente por tener reservado y confirmado la reserva de las cosas, porque como que había mucha gente, ¿no? Pero lo hemos notado bien. El año pasado me pareció mucho más caótico, la verdad, el año pasado. La empresa acaba en agosto las ofertas abiertas al público en general, pero mantienen la contratación privada para grupos. Para más información y reservas, consultar la página www.animarte.com o bien seguir sus perfiles en redes sociales. Y este 30 de agosto se cumplen ya 11 años del hundimiento del vaporcito del puerto en el muelle Reina Sofía de Cádiz. Un suceso que ocurrió tras chocar la embarcación con las colleras de Punta Soto en el trayecto entre el puerto de Santa María y la capital gaditana. El hundimiento del Adriano III conmocionó a la ciudadanía gaditana, que fue testigo de cómo desaparecía un símbolo emblemático de la ciudad. De la actualidad, continúa varado en el puerto, aunque han sido varios los intentos por parte de asociaciones y diferentes entidades durante estos años porque el vaporcito vuelve a surcar la bahía. Las últimas noticias apuntan a un proyecto entre la asociación El Vaporcito y la Universidad. Y en deportes, el Cádiz caía goleado ante el Athletic de Bilbao por 0-4. Los amarillos ponen sus miras en el choque de Balaido ante el Celta el próximo viernes. Este martes ha sido presentado Teo Bongonda. Sin tiempo para lamentaciones, la primera plantilla cadista se ha ejercitado en la ciudad deportiva Bahía de Cádiz horas después de perder ante el Athletic Club de Bilbao. 0-4 caía el equipo de Sergio González en el nuevo Mirandilla en la tercera jornada de la Liga Santander, dejando muy malas sensaciones y siendo superado claramente por el equipo de Valverde. La dirección deportiva apura las opciones para reforzar la plantilla a pocos días de que cierre la primera ventana de incorporaciones. En esta sesión matinal ha participado la última incorporación el uruguayo Playa Ocampo. Lo que ha pasado hoy es un mal partido de nuestra parte y lo que tenemos que pensar es que estamos lejos de nuestro mejor nivel. El míster el primero, los futbolistas también y nuestra visión y nuestro trabajo es alcanzar un gran nivel. Lo hemos hecho, lo hemos tenido, lo hemos demostrado y hoy la verdad que nos vamos con un disgusto terrible porque hemos dado un espectáculo bastante flojo en nuestro campo, con nuestra gente, con un recibimiento muy fuerte e importante y la verdad que nos vamos disgustados por ello y por eso no podemos irnos ni con la cabeza alta, con la cabeza gacha, encajando todo lo que nos tengáis que decir. Este martes se ha presentado una de las últimas incorporaciones. Teo Bongonda. No puedo decir que soy 100% porque hace mucho que no he jugado un partido. Como me echaron del primer equipo con el Genk me tocaba entrenar con el segundo equipo y hice lo que pudo, así que me siento bien y si el míster me necesita intentaré hacerlo de la mejor manera posible. Los amarillos se centran en el encuentro que abrirá la cuarta jornada este viernes a partir de las 9 de la noche en Balaidos ante el Real Club Celta de Vigo. La Agencia Estatal de Meteorología anuncia cielos poco nubosos o despejados. Los vientos serán de componente oeste flojos. Las temperaturas máximas se presentan en descenso. En la provincia habrá cielos poco nubosos o despejados con algún intervalo de nubes bajas en el área del Estrecho. Los vientos serán de componente oeste flojos y poniente en el Estrecho. Respecto a las temperaturas, Olvera alcanzará la máxima con 34 grados y la mínima estará en los 19 grados. A continuación, la tabla de oleajes y de mareas. ¡Gracias! ¡Gracias! Y el Mercado Central acoge los últimos días de la exposición Viñera en homenaje a la Virgen de las Penas con motivo de su coronación este mes de agosto. Una muestra que mezcla obras más vanguardistas rompiendo moldes respecto a lo tradicionalmente establecido en el ámbito cofrade con obras en gran formato firmadas por 12 artistas de distintas disciplinas que se exponen al público en uno de los laterales de la Plaza de Cádiz. La exposición, con el título Viñera, permanece instalada en este enclave destacado del casco histórico desde comienzos del mes de julio. Aún pueden aprovechar este martes y miércoles para visitarla si no han tenido la oportunidad. Y esto es todo por el momento. Mañana volvemos con más noticias. Ya saben, siguen informados en ondacadiz.es. Que pasen una buena noche.